Todo concluyó de una manera inesperada Sin que ninguno de los dos lo imaginara Quizá la situación ya estaba destinada Tanto tú como yo no pudimos hacer nada No te culpo si tus decisiones quieres ya no verme Si se fue desvaneciendo el sentimiento de quererme Sé que ya no volverás a creer en mí de nuevo Hacerte cambiar de opinión en serio que no puedo Me lamentaría si la culpa fuera mía ¿Quién imaginaría que tú también la tendrías? Todo se fue a la mierda, no podremos arreglarlo En fin, el tiempo no podremos regresarlo Cuando recorría con mis manos tu delicada piel Perderme en lo más profundo de tus ojos Y saber todas aquellas cosas bellas que nos perdimos La sensación de la última vez que nos vimos La forma de vezarte era con delicadeza Todos los momentos guardados en mi cabeza De alguna manera el recordar no hace olvidar Y si me recuerdas no dudes que aquí voy a estar Estaré en tus pensamientos si así lo deseas Lo único que quiero es que feliz tú seas Nada me importaba más que tu felicidad A costa de la mía pero eso no era prioridad Todas las promesas que tuvimos se esfumaron Es como el humo de un cigarrillo que fumaron Al final de cuentas todo se lo lleva el viento Como quisiera que se llevaran mis sentimientos O al menos que sintieras todo lo que yo siento Pero sé que no podrías resistir con tal sufrimiento No te deseo el mal pero pasarás por esto insisto Entonces te acordarás lo que dije en este escrito Son vagos recuerdos abundan en mi mente No los olvidaré siempre estarán presentes Viviendo conmigo de esto estoy consciente De arriba para abajo me vuelven demente Son vagos recuerdos abundan en mi mente No los olvidaré siempre estarán presentes Viviendo conmigo de esto estoy consciente De arriba para abajo me vuelven demente Recuerda la primera impresión que tuviste De aquella primera vez que a los ojos tú me viste Sin olvidar la sensación de nervios que tú sentiste Cuando al hablar sonrojada te pusiste De que en el momento ni imaginamos esto Porque esto impresionaría a todo el resto Ni imaginaron que íbamos a terminar juntos Que quizás el final de esta historia no tendría un punto Recuerda como fue nuestro primer beso Porque sabes en mi mente aún recuerdo eso Cada noche es fría porque tú no estás aquí Cada estrella en el cielo me recuerda siempre a ti Lo estúpido que fui aquel día en que te perdí Ya no recuerdo cómo volver a ser feliz Recuerda la última vez que nos vimos La última vez que juntos estuvimos El último te amo que te dije de frente El último abrazo que te di de repente Sin saber que sería la última vez que nos veríamos Pero va, falló todo lo que queríamos Escribí esta canción sentado en mi habitación Narrando este sentimiento que siente en mi corazón Siendo esclavo de estos recuerdos que me atormentan Porque viene la calma después de la tormenta No diré que te he olvidado porque eso es mentira De alguna manera sigues viva en mi vida Me da igual si tu sentimiento para mí es ira Si para mí fue alegría al empezar mi día Tengo que dejarte ir y no aferrarme más Ya que estos malditos recuerdos me ponen muy mal Tengo la llave, es el momento de dejarte volar Por favor vete y ya no vuelvas jamás Son vagos recuerdos, abundan en mi mente No los olvidaré, siempre estarán presentes Viviendo conmigo, de esto estoy consciente De arriba para abajo me vuelven demente Son vagos recuerdos, abundan en mi mente No los olvidaré, siempre estarán presentes Viviendo conmigo, de esto estoy consciente De arriba para abajo me vuelven demente Quizás, nunca estuvimos destinados a estar juntos O quizás, ni siquiera conocernos Pero lo que está hecho, se queda hecho Y así vivirá por siempre Así que recuerda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!